Mi motivación es aprender a contar historias. Estando aquí me di cuenta de toda la ciencia y toda la estructura detrás de contar una historia. Y estar aquí para hablar de esta historia, contarla, de alguna manera para mí va a ser un proceso de sanación. Porque es una historia personal. Y se dan pocas instancias de encuentro en donde tú hablas de tu guión y se hablan de otros guiones también. Y eso es muy beneficioso y ayuda a airear un poco, a abrir la cabeza. Estábamos esperando unas jornadas de introspección, de reflexión y de darle la vuelta un poco a todo. Como salirme un poco del ensimismamiento en el que uno está cuando está escribiendo un guión. Yo lo sigo escribiendo con mi madre, pero aún así somos una burbuja ya y yo. Creo que traerlo acá es una manera como de explotarla. Pasa esto, yo creo que para escribir necesitas tener un alma bastante libre e independiente. Y en la ciudad no lo puedes hacer. Entonces aquí es como silencio, con los pajaritos escuchas. Estás con los compañeros todo el día. Entonces es como un, ahora sí estoy conmigo misma, estoy con mi propia alma para escribir una historia. Ya no estás en la ciudad y el caos que puede haber. Da como, uno está como en una suerte de retiro, permite mucho como, no descansar, pero sí tomar distancia, digamos, de ciertos estímulos propios de la cotidianidad de uno, digamos, de pronto. Pues uno sí comparte los guiones con sus amigos, con colegas cineastas, pero ya una opinión como muy pormenorizada, muy concreta sobre tu historia, pues es una oportunidad maravillosa. Uno no viene como a que le digan que su guión está fantástico, ni tampoco pesa que se lo acaben, sino a eso mismo, como a la charra y la discusión. Y entonces lo que me parece muy bueno del laboratorio es que haya distintas visiones. A través de las miradas de otras personas que vienen de otros lugares, uno puede confrontar si su historia realmente se está quedando dentro de lo local o si realmente está sacando como ese sentido internacional que uno quiere. Y como que ahí es donde también el guión se fortalece, no solo en el trabajo propio. Cuanto más construyes y más converses sobre esta idea, sobre este tema que tú quieres dar a resaltar, la historia se va a tener cada vez más y más para llegar a ser universal, que esa es como la idea general, ¿no? Porque uno está aquí porque sabe que el guión tiene sus debilidades, ¿no? Tiene un tratamiento que necesita. Y en esa asesoría pública se reforzó muchas convicciones que yo tenía en relación al estado del guión. Y es bonito porque es un debate, ¿no? Se genera un debate a partir de algo y yo creo que así es como más o menos se llega al verdadero significado de las cosas. Es algo que tú has creado, que sabes que no está perfecto y tienes que exponerlo y debatirlo. Y es muy enriquecedor, ¿no? Porque si realmente tuviera el guión perfecto no hubiese venido aquí, ni necesitaría estar aquí. Tenemos asesores y colegas, por suerte, o me los voy imaginando, no sé, que no evalúan tu guión a ver si está bien o mal. Porque creen también que no existe. Creo que hay una evolución planetaria en los artistas en eso. Sino que ven qué oportunidades de nuevos caminos hay. En la asesoría privada es que es donde se hace, como se dice, un corte más fino y más directo. Casi que escena por escena hicimos un análisis súper profundo como lo que no se está contando en la historia. Prácticamente de disección del guión en momentos dramáticos. Entramos a mi mundo, vamos a decir de alguna manera, a mi mundo visual, a mi historia. Pero mi maestro fue bastante anecdótico. Íbamos por anécdota, íbamos con... a partir de lo macro llegábamos a lo mínimo. Y me gustó mucho la conversación porque también yo respondí cosas que yo no sabía que yo tenía. Unas respuestas que yo no sabía que yo tenía en mi cabeza. Le estaba escribiendo a un amigo, o sea, le estaba mandando un mensaje de voz y me puse a llorar en medio del mensaje porque fue muy fuerte para mí darme cuenta de eso. O sea, sí estoy en shock. Pero es maravilloso, o sea, porque no tiene... Vas a tu asesoría y piensas que va a pasar una cosa y realmente no sabes a lo que te vas a enfrentar. Y creo que eso es lo valioso. Cuando me senté a repensar la historia en función de todo lo que hablamos, me hizo meterme como en el corazón de la historia. Como en las raíces profundas del corazón de la historia. Fue tremenda terapia también. Como una terapia psicológica para mí, para la historia, porque uno se da cuenta que... que pues las historias están llenas de... de uno. El acto creativo requiere también un ejercicio autoreflexivo siempre. Pues quién soy, qué quiero contar y por qué lo quiero contar. O cómo lo digo mejor, en todo caso, para que realmente toque y emocione como yo estoy esperando hacerlo, ¿no? Y cuando uno entiende como esa motivación personal, pues puede que uno no tenga la receta para solucionar los problemas de tu guión, pero tiene la necesidad de afrontar quién eres y la motivación de entender que lo que creas no es solamente para un público, sino para vos mismo. Y es una inmersión completa, completa en el ejercicio de ser guionista. O sea, yo aquí he sido guionista 24 horas del día. Se me ha hecho como si estuviera... como si llevara acá ya como una semana y apenas llevamos dos días. Y eso como que habla de la cantidad de información y de material que va entrando por el cerebro. De ideas en la cabeza que ahora ya con calma voy a decantar y que estoy seguro que van a ser súper útiles para la reescritura del guión. De nuevo, como en su lugar de origen, como con una nueva perspectiva, puede afrontar esa reescritura, que es lo que realmente importa de participar en este proceso. Sí, ya la tenemos, hemos puesto un montón de ingredientes, una coctelera que es nuestro cerebro y a ver qué sale. Mi consejo a las nuevas generaciones y a mí mismo es recordarme de jugar por jugar, dirigir por dirigir, crear por crear. Entonces saber que uno está haciendo una especie de magia o de juego, de que se está divirtiendo. Tomarse el tiempo de investigar y de conocer a fondo los lugares que los apasionan y encontrar a través de esos lugares los personajes y las historias que quieren contar. A lo único que tiene que ser fiel es a que quede dicho lo que él quiere decir, a despecho de los temores personales que eso implica. Y que no sacrifiquen las cosas por la espectacularidad, por el show, por el show de sí mismo, por el show de lo que va a ser la película, por el efectismo. Que sean genuinos y no efectistas. Que se sienten a escribir, que pierdan el miedo y el temor a poder contar su historia y a poder aportar. Los guiones tienen estructuras diferentes y los hace, los guiones son elaborados por personas diferentes y cada guionista es un mundo y cada guionista es un mundo. Pero desde el punto de vista metafórico hablamos siempre el mismo idioma y es el idioma de compartir el sueño por hacer una película donde las condiciones y las dificultades en el continente latinoamericano y aún reflejado en España permite como que esos conocimientos, esas diferencias de experiencia, de edades, hacen que realmente se cumpla ese concepto de imagen que es un laboratorio. Yo creo que el proyecto de cine no es de uno, el proyecto de cine hoy día aquí podemos ver que es un proyecto grupal, que si no nos apoyamos no existe. Hacer más fuertes los vínculos, porque yo creo que he hecho en falta una unión entre todas las culturas que hablamos en español, incluso yo metería a Brasil también, en todo lo que es Hispanoamérica, más fuerte con el cine y con la cultura. O sea, a todos los países hermandados en pro de contar una historia y si la contamos todos juntos, wow, la historia se vuelve mucho más poderosa. Gracias a todos. Muy enriquecedor. De maravilla, sí. Wow. Muy impresionante. Súper revelador. Surpresivamente lindo. Es una oportunidad única. Pues muy agradecido y muy contento de estar aquí. Es un momento único. ¡Gracias! ¡Gracias!